¿Qué tal muchachos? Mi nombre es Alejandro Alcántar y en esta ocasión me encuentro con Ricardo y Edna, un dueto que participarán en la tercera edición del evento Más que Música. Ricardo, es un gusto saludarte. Igualmente. Cuéntame, participaste en la primera edición de Platicabas Detrás de Cámara, ¿verdad? Sí, estuvimos participando en el primer Más que Música y la verdad estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Edna, ¿qué esperas de esta tercera edición del evento Más que Música? Pues esperamos más participación tal vez del público y también participación de otros artistas locales. Yo creo que este es uno de los eventos más importantes de música que se han presentado en esta ciudad. ¿Qué proyecto tienen ustedes como pareja? Bueno, pues estamos trabajando en una producción que primero que nada era como solista para mi esposa, pero ahora que nos hemos casado ya hace un año, pues Dios ha puesto en nuestro corazón participar juntos de esto y estamos trabajando en un disco. Edna, así como me comenta Ricardo, era un proyecto tuyo, hasta que lo conociste en cierta forma. ¿Cómo te impactó eso? Pues es la verdad una bendición, porque antes yo pensaba en covers y él vino a complementar y todas aquellas partes que estaban perdidas de la producción, él vino a complementarlas. Estamos trabajando con un productor que nos ha ayudado bastante en todo lo que es la música y las ideas y también al venir Ricardo a ser parte de este proyecto, cómo lo podemos hacer ahora como pareja para hacer bendición para el pueblo de Dios. Me parece perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Un año y ya unos días, porque unos meses, un mes más o menos, un año y un mes, ¿verdad? Sí, porque el 22 de marzo nos casamos, del año pasado. Qué bueno, me comentabas de 13 cámaras que habías estudiado en un… Sí, estudié, bueno, en un colegio cristiano cuando era niña y ahí fue donde descubrí mi cariño y mi amor y mi pasión y ver cómo la música sí tiene un impacto y una conexión con la gente que es especial. Entonces, Dios puso… desde entonces me llamó para estar en esto y ahorita estudié mi educación para ser maestra de música y a eso me dedico junto con el Ministerio también de la Música. Claro, es un don que Dios nos ha dado y qué bueno que lo explotas al máximo. ¿Tú a qué edad me comentaste que habías iniciado? Bueno, a los ocho años mi interés fue por la guitarra ahí en la iglesia donde yo asistía con mi mamá y abrieron un grupo de niños para dar clases de guitarra y yo me apunté primero que nada y así fue como empecé. Me empecé a involucrar en el grupo de alabanza de la iglesia de niños y posteriormente así avanzando con la edad y hasta yo estudiar por mi cuenta y aquí estamos ahorita presentando lo que Dios nos ha dado y junto con mi esposa que es lo más emocionante. Qué bueno, algunas palabras si quieran darle o dedicarle a la gente que va a asistir al evento Más que Música. Pues los esperamos, esperamos que nos puedan acompañar para disfrutar de este tiempo de alabanza a nuestro Dios y también de compartir de este bello ministerio y también de lo bonito que es la música y esperando que Dios pueda plantar la semilla en aquellos que tal vez no hayan escuchado de Dios antes. ¿Tú, Ricardo, algunas palabras si quieras compartirlos? Bueno, pues que estamos muy contentos de estar en este próximo evento y invitamos a todas las personas que quieran escuchar de lo que traemos y lo que traen nuestros compañeros también y pues más que nada saber que la música es solamente un medio, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con la música, pero nosotros hacemos algo muy especial y queremos invitarlos a que sean parte de eso. Bueno chicos, a continuación Ricardo y Edna nos harán una muestra de lo que nos espera en el evento Más que Música. Música Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrerá mi candina Vivifícame, límpiame el Señor Te ofrezco mi ofrenda, mi canción En lugares espaciosos me guías Y en valle de sombras conmigo estás Tu mano me sostiene Tu espíritu me guía Mi refugio y fortaleza Eres tú Señor Mi refugio y fortaleza Eres tú Señor Mi refugio y fortaleza Mi refugio y fortaleza Eres tú Señor Nanananana 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 No es más que en música y en tu corazón Más que un vacío que pueda resonar Más que palabras tú eres merecedor Más que decirlo Tú viniste para amar